El partido Arena realizó este lunes el sorteo de las casillas que utilizarán los aspirantes a una candidatura presidencial en la papeleta de votación para las elecciones internas del próximo 22 de abril. Mostrando los números, la tómbola. Al evento asistieron los tres candidatos, Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davison, acompañados de sus esposas. Y procede el aspirante presidencial. El sorteo se realizó en orden alfabético, por lo que el primero en realizar el sorteo fue Carlos Calleja, quien sacó la casilla número uno. Gustavo Davison utilizará la casilla número dos de la papeleta y Javier Simán la número tres. Javier Simán y Carlos Calleja destacaron que este sorteo solo muestra una transparencia en el proceso de elecciones por parte del partido tricolor. La verdad que mi reconocimiento a la Comisión Electoral Nacional, porque esto muestra la transparencia con la que están manejando este proceso. Y eso pues debería de ser un buen ejemplo para los demás partidos y para que la población vea que en Arena estamos cambiando. En Arena estamos respetando una democracia interna y vamos a ir a defender nuestra democracia. Por su parte, Carlos Calleja también expresó que este no es un momento de pensar en fórmula presidencial, que es momento de enfocarse en las elecciones internas del partido. Obviamente, cualquier fórmula que se busca, en ese entonces tiene que ser una fórmula que agrega valor y que complementa el rol de un presidente. Si buscamos en la vicepresidencia alguien que nos puede sumar y que nos puede ayudar a construir ese gran equipo que se necesita. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo, siempre hemos trabajado en equipo y nuestro compromiso es construir el mejor gobierno en la historia de El Salvador. Informo para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.